Un accidente de tránsito ocurrido hace varios días en el sector de Gamboa ha generado inquietud y especulación, ya que hasta el momento se cuenta con muy pocos detalles sobre el incidente. El hecho que aparentemente no fue reportado de manera oficial ha dejado una gran incertidumbre sobre las circunstancias exactas y las posibles causas del hecho. En el caso de accidentalidad quedó herida a una persona que fue trasladada hasta la clínica Santa Sofía y después de varios días de luchar por su vida, el día anterior falleció. Sí, muy buen día. El procedimiento se origina directamente en el barrio Gamboa. Realmente hay momentos que la gente acude a tránsito y entonces tomamos el procedimiento desde un inicio. Aquí no fue posible hacerlo desde un inicio, donde posteriormente el día de ayer esta persona fallece en la clínica Santa Sofía es donde inicia el proceso del agente de tránsito de los investigadores como tal a recopilar datos y hacer presencia en ello y entregar a medicina legal el cadáver. Durante el fin de semana tuvimos la oportunidad de hacer presencia a cuatro accidentes donde hay siete personas lesionadas leves, lesiones leves. Entre ellos hubo un campero que al parecer falla mecánica, se sale de la vía y ahí pues gracias a Dios fueron laceraciones que sufrieron las personas y no hubo pues algo más que lamentar grave allí. La víctima fue identificada como Marco Antonio Herrera Pérez quien contaba 42 años de edad y era natural de pesca en Boyacá. El cuerpo a esta hora reposa en las instalaciones de medicina legal y ciencias forences para todos los actos de rigor y la posterior entrega de su cuerpo a sus seres queridos.